Defensa Civil concurre a las escuelas, el trabajo en este caso va a durar aproximadamente dos semanas, se capacita tanto al personal docente como a los chicos y culmina esta actividad con una actividad práctica que tiene que ver con un simulacro en el colegio ante la posibilidad de un evento determinado y ver cómo reaccionan los chicos ante ese evento. ¿Esto está dirigido a toda la matrícula de cada una de las escuelas? Sí, sí, acá en este caso va a participar toda la matrícula del colegio y esperemos que podamos replicar esto durante todo el transcurso del año en las distintas instituciones, tanto públicas como privadas de la ciudad, como para que tanto docentes como chicos tengan determinados o puedan reaccionar a determinados eventos, no solamente en el colegio, sino en otro lugar que no sea en su domicilio o en algún lugar. ¿Tiene un cronograma de las escuelas que van a ir visitando o se van a ir anotando? En este caso particular, la solicitud del colegio fue la de hacerlo en este colegio. Hay algunos otros colegios que están diagramando su actividad curricular como para poder incorporar estos cursos de defensa civil. Pero bueno, la municipalidad está presto como para colaborar con todas las instituciones bahienses y esperemos que este resultado sea un resultado positivo principalmente para los docentes y también especialmente para los chicos que como ustedes bien saben, ellos receptan todo lo que uno les explica, se los explica jugando con un video educativo que a ellos los determina en esa participación. Los chicos empezaron muy entusiasmados. ¿La semana cómo fue? Bueno, la semana pasada hicimos un simulacro que nos apoyó Defensa Civil, nos hizo una devolución de lo que tenemos que arreglar porque tenemos algunos pequeños errores. Y esta propuesta yo quiero felicitar a la municipalidad porque es excelente las campañas educativas que se pueden hacer en la escuela porque los niños, como bien lo dijo, son agentes multiplicadores en sus casas. Y desgraciadamente tuvieron que ocurrir lo que ocurrió con los chiquitos que murieron en los incendios para de pronto tomar conciencia toda la sociedad, la municipalidad, alargar esta campaña. Pero bienvenida sea, toda la escuela va a participar de esto y cuanta campaña educativa que ustedes ofrezcan, nosotros la vamos a pedir como en esta ocasión, que se acerquen a nuestra escuela y que nos brinden a los chicos la educación que ellos se merecen para cuidar su vida y lo que sea.